Para el flaquito, para Tijuana, para todo el grupo que andas trabajando acá Para los locos esos que traen las blindadas, para las blancas clonadas de la ciudad Hay armamento, varios millones, ya no me paran Soy el bueno en la ciudad, dueños de todo Baja California Norte Voten por uno, que yo sí sé gobernar Aquí hay apoyo al cien con los chapitos De mi compadre Nini hasta Culiacán No se alucinen, traigo la misma camisa Este trabajo yo seguiré siendo car Ya le va mi compa Miguel Comando Y puro Tijuana viejo Ando en los monstruos, doble rodado Me cuelgo en mi, ni solo para patrullar Los ardillados, los traigo en duras montados Póngase verga, que a mí me quiera topar Allá en Colombia, son varias tontas Setenta pistas listas para aterrizar Chiapagua, Caja, Veracruz y en todas playas Tengo las panas cuando voy a descargar Ando en la calle, o en Plaza Río O allá en la calle, en una plaza en Culiacán Yo no me escondo, saludos para mi gente Somos un chingo, ya nadie nos va a parar Ahí nos miramos, encapuchados Camuflajados, como me quieran tomar Traigo un informe de Sedena y otros mandos Yo soy el blanco y en Tijuana voy a andar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!